Soy tu, soy tu, soy tu, soy tu, soy tu, soy tu. Yo no quiero que tú me enseñes, que no se brindas de ganas. Por eso estoy pensando siempre, y a mí ya no me ganas. Por eso ahora yo quiero que yo, yo te quiero ver más, por eso quiero vivir en estar, y contigo no puedo más. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!